¿Qué pasa con el cambio climático? Y además, no solo eso, y a veces, muchas veces para entrar, para instalar, también queman, ¿no? Entonces eso lo trae un poco preocupación para la población. Las aguas manantiales, el lago Titicaca, yo de donde vengo, del lago Titicaca, es una bonita lago en Puno que tenemos, asolina, dulce, limpia, pero hoy en día ya no es limpia. Lo que es la contaminación del tema menería que viene también, porque los ríos lo traen en esa temporada de lluvia, total, los recibe sol y totalmente tormentoso el agua. Y al lago lo están queriendo matar también, porque uno de ellos es lo que ya no se nota, lo que es el yacho, la tutora, lo que es los peces que teníamos, carachi, pescado, lo que es maure, el suchi, la trucha, ¿no? Y bueno, prácticamente están desapareciendo. Lo que está entrando es de parte de los Estados Unidos, lo que ellos han avanzado bastante, ¿no es cierto? Entonces lo han contagiado de que sí, en el Perú hay petróleo, en el Perú hay tema menería, ¿no? En el Perú sí puede haber extinción de terrenos y sí hay que ir. Allá, a lo menos para identificarnos nosotros, van y bueno, están tratando de cómo entrar, cómo instalarse, pero la población está críticamente, no le están permitiendo. Igual de Chile, Chile mira más acerca, entonces tampoco lo están permitiendo, pero ojalá eso se haría respetar si quiere trabajar. Nuestro gobierno va a trabajar, pues, para su población peruana. La población peruana necesita comer, comida sanos, necesita mantener los quesos busques, pero también quiere hacer como una pequeña, media empresa. Bueno, mi nombre es Claudia Cuari Mamane, yo represento del sur de Puno, estoy participando como congresista de la República del Perú. Estoy dándome saludos a todas las hermanas, hermanos de México. Y también, Juliaquita, Gilatas, para todos ustedes también, les saluden la idioma Aymara, que nosotros hablamos en Puno, Aymara y Quechua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!